Hola amigo, en este nuevo espacio le traigo las predicciones del tarot, revelaciones del tarot para cada signo. Soy David Goncalves, comenzamos. Cáncer, vamos con cáncer. A cáncer para el 2013 le viene mucho trabajo. Es un año de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Es un año para soñar en lo que desean. También es un año donde ellos tienen que cuidar mucho la salud, sobre todo las dietas. En general es un año para, fíjate que muchos de estos signos se van a preocupar mucho por la figura de un padre o posiblemente una madre, aunque las cartas me hablan de un padre. La rueda de la fortuna les indica que tienen que luchar mucho por estabilizarse en la economía, estabilizarse en un trabajo. Tienen que tener mucho cuidado su actitud, lo que dicen, lo que se expresan, porque eso les puede traer conflicto en la parte laboral. En general, muchos de estos signos van a estar pendientes de un niño, si no es un hijo, es un sobrino. Hay una enfermedad con alguien de la familia, que esto puede traer un poco de caos. Un amor, está la expectativa para muchos cancerianos. Van a estar muy pasionales con alguien que está llegando, con alguien que llegó, que posiblemente puede hacer una relación. Pero el cáncer quiere una relación, el cáncer quiere vivir en una relación. Y en ese momento va a ser muy conflictivo. Y para los cánceres pueden ser muy definitivos para quedarse solos o tener una relación. Mientras guarden un poco, te mantengan un poco lo que es la parte decisiva, lo duro, lo fuerte de ser tan emocionales, sobre todo para la mujer de este signo. Para finalizar, el cáncer se siente solo. Se siente solo, se siente que en este momento ya tiene una vida un poco ya hecha, necesita una relación, necesita estabilizar una relación. Y sobre todo, emprender un nuevo rumbo de vida profesional. Las cartas acaban de revelar las predicciones para el 2013 para cada signo. Le habló David Goncalves a través de School Channel.